Jesús dijo ustedes son la luz del mundo en Juan capítulo 5 verso 14 qué gran declaración qué gran responsabilidad y qué gran privilegio siempre me ha inquietado el hecho de que hay tanta tiniebla en este mundo porque si en efecto nosotros somos la luz entonces porque existen tantas tinieblas la oscuridad sólo puede estar cuando no hay luz de hecho la única manera de deshacer con la oscuridad es encendiendo una luz suena sencillo sin embargo existen acciones sencillas que podemos tomar para encender la luz de Jesús de hecho nos encargó el Señor en Juan capítulo 5 verso 16 que brillemos nuestra luz de tal manera que cuando vean en nosotros las personas la luz glorifiquen al Padre que está en los cielos me intriga esta frase de tal manera en otras palabras brillar de manera específica o de cierta manera podríamos decir que nos está encargando que seamos intencionales al brillar su luz para que cuando las personas que son expuestas a esa luz de Jesús la vean digan gloria a Dios qué increíble luz es decir Jesús nos está diciendo que nuestras buenas acciones pueden hacer destacar su luz brillante creo que hay acciones específicas que podemos tomar para que esto suceda acciones sencillas pero poderosas que hacen destacar que Jesús vive dentro de nosotros y que lo tenemos en el centro de nuestra existencia vamos a ver algunas acción número uno sea amable con la gente en un mundo que es cada vez menos amable la amabilidad sobresale una persona amable llama la atención la gente se pregunta que comió este que es tan amable no entiendo que le ha sucedido la sociedad que se ha vuelto tan hostil todo mundo vive muy impaciente los unos con los otros muchos son cortantes tajantes tajantes rudos cuando desapareció la cultura del por favor y el gracias o o el con permiso pase usted pareciera que en otros tiempos estos valores eran muy importantes en nuestra sociedad a donde se habrían ido aquellos modales excelentes en días recientes tuve la oportunidad de estar hospedado en un hotel por tres días seguidos y las cenas estaban estaban incluidas en nuestra tarifa así que junto con el grupo de amigos con el que estaba nos dábamos cita cada noche en el comedor del hotel para cenar desde la primera noche nos dimos cuenta que el mesero que nos atendía era muy brusco en su trato no nos miraba al hablarnos hacía muecas cuando le hacíamos preguntas en fin era muy extraña su actitud hacia nosotros no le dimos mucho pensamiento al respecto y estábamos seguros que para la siguiente noche la segunda noche si nos volvía a tocar lo habríamos ganado con nuestra buena disposición pero para sorpresa nuestra fue igual de poco amable la segunda noche y para hacer la historia más corta empeoró la tercera noche abiertamente se enojó con nosotros nos retó cuando nos traía los platos de comida los dejaba caer frente a nosotros fue tan marcada su molestia que nos resultó cómico cuando nos marchamos hicimos un resumen de nuestra estadía y lo único que podemos recordar de ese lugar era el mal trato que recibimos de aquel señor que el señor lo bendiga ahora mismo al hablárselo me causa gracia yo no sé porque yo no sé cuál habrá sido su problema pero su poca amabilidad nos marcó para siempre pero negativamente seguidamente en el mismo viaje cambiamos de ciudad y nos hospedamos en otro hotel en un país vecino la experiencia no pudo haber sido más diferente en este nuevo hotel se deshacían por atendernos con amabilidad el contraste era enorme debido a que acabamos de pasar esa terrible experiencia en el hotel anterior ¿cuánto destaca la amabilidad? es cuestión de tomar unas decisiones sencillas por ejemplo sonríale a las personas escúchelas cuando le hablen míreles a los ojos desarrolle la disciplina de ser atento agradezca pida las cosas con respeto trate con decencia a su prójimo como dijo Jesús traten a otros como quisieran ser tratados y esa es la famosa regla de oro en ocasiones le fallo a la meta claro que sí y a cualquiera de ustedes que no he tratado con amabilidad le ofrezco una sincera disculpa sin embargo el compromiso es firme de hacer mi mejor esfuerzo de ser amable porque la amabilidad es una luz que brilla fuertemente en un mundo envuelto en la bruma de la poca amabilidad dice la palabra en Efesios capítulo 4 verso 32 más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros cuando somos bondadosos y compasivos con las personas nos preguntarán disculpe ¿por qué es usted tan amable? esa pregunta nos abrirá la puerta para hablar acerca de la luz que nos ha regalado nuestro Señor y Salvador Jesucristo hay otro versículo que dice soportándonos los unos a los otros ahora esta palabra soportar es un poco fuerte no cree pero hace poco leí una traducción que dice haga espacio para los errores de los demás wow a eso se refiere el escritor cuando dice soportar el uno al otro es entender que todos tendremos errores y necesitaremos la gracia de los demás todos necesitamos gracia demos a los demás lo que queremos recibir es decir para recibir amabilidad hay que ser amables así que acción número uno para brillar la luz de Jesús sea amable con la gente ahora acción número dos sea excelente en lo que hace en un mundo que es cada vez más mediocre la excelencia destaca Dios es excelente en todo lo que hace solo hay que mirar el universo que creo el mundo las montañas los valles los mares el sol las estrellas y el reino animal mire nada más lo impresionante que hizo a cada ser humano cuando nos hizo a usted y a mí no se midió nos hizo con lujo de detalles su creación es extraordinariamente excelente todo lo que Dios hizo la Biblia dice que lo miró y dijo muy bien hecho de la misma manera que Dios es excelente puso dentro de nosotros la excelencia el enemigo de nuestra alma es el que siempre está queriendo que seamos mediocres es el que nos dice hay se va hombre así está bien hermano para qué ponerle tantas ganas Satanás no quiere que seamos excelentes porque él no lo es pero cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo en todas nuestras tareas esto brilla la luz hermosa de Jesús que habita dentro de nosotros una de las mejores definiciones de la excelencia que jamás he escuchado es la siguiente la excelencia es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en nuestras manos me gusta esa definición porque nos abre el espacio a que cada uno seamos excelentes tengamos o no dinero bienes materiales o posesiones porque la excelencia es una mentalidad una manera de pensar una manera de vivir no un estado económico por ejemplo conozco gente que no tiene más que tres o cuatro mudas de ropa gente humilde sin grandes recursos pero esa poca ropa siempre la tienen limpia planchada bien presentable eso es la excelencia también por ejemplo su cuerpo siempre bien aseado su cabello bien peinado su actitud positiva esa es la excelencia por el otro lado existen personas que no tienen todo en cuestión de bienes materiales pero lo descuidan no lo valoran y siempre están quejándose de que quieren más esa es la mediocridad esa es la falta de un espíritu de excelencia ahora obviamente no estoy diciendo que todos los que tienen muchas cosas son así el punto es que la excelencia no tiene que ver con los recursos que tengamos o no tiene que ver con una mentalidad tiene que ver con nuestra actitud ante la vida una manera de vivir una manera de pensar por ejemplo llegamos puntuales al trabajo porque somos personas de palabra eso es ser excelente cuando vemos un dinero que no es nuestro buscamos al dueño esa es la excelencia cuando firmamos un pagaré buscamos la manera de cumplir con esa responsabilidad porque nuestro sí es un sí y nuestro no es un no somos confiables íntegros de palabra cumplidores esa es la excelencia hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos en nuestras manos los hábitos de la excelencia nos abrirán puertas por ejemplo cuando su jefe se da cuenta que usted es confiable puntual trabajador esmerado le dará mejores oportunidades más responsabilidad y confianza le aumentará el sueldo ¿por qué? porque vivimos en un mundo que premia la excelencia como seguidores de Jesús deberíamos brillar su luz a través de nuestra excelencia en nuestra carrera deberíamos ser el mejor profesionista de la ciudad porque eso brilla la luz de Jesús por ejemplo si usted es maestro sea el mejor si es albañil sea el mejor si es chofer sea el mejor si es doctor sea el mejor o escritor o poeta artista chef cantante pastor padre de familia empresario sea el mejor o la mejor dijo Jesús que tu luz brille de tal manera que la gente glorifique a Dios la excelencia glorifica a Dios brille la luz de Jesús destaque sobresalga después de un tiempo le preguntarán oiga disculpe ¿por qué es usted tan excelente? y así es como se le abrirá la puerta para que hable acerca de la luz de Jesús que brilla dentro de usted por el lado contrario nadie quiere conocer los secretos de un mediocre haga el compromiso desde este momento en adelante a ser excelente en todo lo que hace y dice ¿vamos a fallarle al blanco en ocasiones? por supuesto que sí pero al menos tendremos el compromiso hecho y seguiremos buscando en todo lo posible la excelencia en resumen la excelencia brilla la luz de Jesús seamos excelentes ahora por lo último número 3 acción número 3 no se avergüence de Jesús cuando somos amables con las personas y excelentes en lo que hacemos tendremos muchas oportunidades para hablar acerca de nuestro Señor Jesús cuando se presente en esas ocasiones hable con tranquilidad y confianza es justamente lo que escribió el apóstol Pablo cuando dijo en Romanos 1 verso 16 no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios no desaproveche las oportunidades que su amabilidad y excelencia le ofrecerán ahora una palabra de precaución no sea intenso no sea brusco o tajante no sea amable recuerde que dice la palabra que es la bondad de Dios la que guía a las personas al arrepentimiento eso lo encuentra en Romanos 2 verso 4 sea bondadoso como lo es Dios recuerde nosotros no podemos cambiar a nadie esa es la tarea del Espíritu Santo nosotros sembramos las semillas y Él hace lo demás así que no trate de convencer a las personas solo dígales su propia historia con Jesús de cómo Él llegó a su vida de cómo usted antes era ciego pero ahora ve no hay historia más poderosa que la suya cuando le pregunten sobre su fe en Jesús solo cuéntenles de cómo Él transformó por completo su vida con eso es suficiente para que se les antoje también conocerlo deje sembrada la semilla y el Espíritu Santo la regará hasta que llegue a fruición brille su luz permita que Jesús sonría a través de usted permita que el Espíritu Santo abrace a la humanidad a través de sus brazos así que recuerde número uno sea amable con la gente número dos sea excelente en lo que hace número tres no se avergüence de Jesús y así brillaremos su luz gloriosa y desharemos con la oscuridad que nos rodea ore conmigo Padre te pido que nos ayudes a brillar tu luz a los que nos rodea danos la gracia Señor para ser amables para ser excelentes y danos la firmeza de nunca avergonzarnos de ti te amamos Jesús y te agradecemos por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario para darnos vida eterna a través de tu poderosa sangre queremos ser testigos fieles de lo que has hecho en nosotros y con tu ayuda así lo haremos amén y amén oiga si le fue de ayuda o bendición comparta este video con sus amigos y familiares suscríbase al canal y prenda las notificaciones para que usted sea el primero en saber cuando sale un nuevo contenido nos vemos en el próximo capítulo de alimente su fe y recuerde si alimentamos nuestra fe nuestros temores morirán de hambre hasta pronto